¿Qué es Philips Aben? Mira, Philips Aben, bueno, como tú sabes, es una empresa que tiene más de 30 años en México y más de 40 a nivel mundial, y es una empresa que permanentemente está innovando y está indagando para mejorar cada uno de los productos y accesorios que ofrecemos. ¿Cuánto le puede salir a la mamá un kit para poder extraerse la leche, conservarla y darle a su bebé, que la abuelita, el papá o alguien le dé la leche materna mientras que ella sale a trabajar? Por 2.500 pesos pueden tener un kit completo. La lactancia tiene que ser algo realmente, es algo muy bueno, entonces la mamá tiene que tener un espacio privado de relajación donde pueda extraerse la leche para dejarle el alimento para su bebé, ya que, como sabemos, más del 45% de las mamás trabajan. Entonces es súper importante que las empresas se den el tiempo y también le den el tiempo a las mamás y le den el espacio adecuado, que asegure la lactancia a través de otra persona para su bebé. O sea, no es realmente un monto tan grande, pensando además que todos estos vasos son reutilizables, nada más hay que lavarlos, esterilizarlos y otra vez los podemos volver a utilizar. Las bolsitas no son reutilizables, pero realmente no son algo demasiado costoso. Las 25 bolsas salen alrededor de 200 pesos. Entonces el extractor de leche manual sale menos de... El extractor de leche sale menos de 2.000 pesos. Entonces realmente no es un producto caro. La mamá que lacta y que trabaja tiene que tener un espacio para ella para sacarse la leche, ¿sí? Es un rato, más o menos media hora, 40 minutos durante el día, que la mamá puede extraerse leche, la conserva y al día siguiente el bebé puede tomar esa leche que ella se extraja. Nada más hay que tener ciertos cuidados de cómo conservarla. ¡Suscríbete al canal!